Un asumirante. Seth Puerto Montt prepara los últimos detalles para su retorno a la Liga DirecTV, luego de pasar un año en Segunda División. La Academia presentó su plantel y su camiseta para la próxima temporada 2019-2020, ocasión en donde se dieron a conocer los tres refuerzos que serán parte del equipo. A Kim Ellis, a la pivot estadounidense, el base canadiense Alex Superman Johnson, y la gran sorpresa, Samuel Dewara, jugador de 2 metros 25 de altura, que nació en Malta y viene de jugar en los Hong Kong Eastern. Throw it up for Big Sam, or I might dunk it one time, or knock down a Big Three. Just excitement, just trying to bring some energy to the city. Try to be a fan favorite, get the crowd excited. We're trying to do something special this year. Jorge Valencia, capitán de Seth Puerto Montt, tuvo palabras de elogio para los refuerzos, quienes se intentarán acoplar lo más rápido posible al esquema de juego que presentará Carton Johnson. Bien, la verdad que personalmente tengo bastante fe en los tres jugadores. Bueno, en hablar de Dewara, que son 2 metros 25, el tercer jugador más alto del mundo, así que físicamente se le ve muy bien. Ahora hay que verlo en la cancha, obviamente, pero tenemos bastante fe. Los otros dos extranjeros también se les ve entrenar, sobre todo muy bien, doble turno, bien motivado, así que estamos con mucha fe para este año. Vamos a ver qué pasa en la cancha. Este es el retorno del equipo a la máxima categoría del básquetbol chileno. Vienen de llegar a la gran final de la Lipsur, donde cayeron ante las ánimas. El elenco está con la motivación a tope para hacer una buena presentación en Liga Direct TV. Los dirigentes han mantenido una base importante de los jugadores, así que ya tenemos una estructura, no es un equipo nuevo, digamos que hay que armar todo de cero, así que ya tenemos una base y tenemos que incluir a los otros tres extranjeros, que son la parte, ahora ellos van a estar en cancha más tiempo, obviamente, así que es acoplarnos y mejorar un poco el juego, yo creo que vamos a andar bien. Para el presidente del club, Sandro Obando, los objetivos son claros, quieren ser protagonistas en su zona. En la Liga Nacional nosotros queremos estar dentro de los dos primeros lugares de la Conferencia Sur. Y ahí, si nosotros clasificamos dentro de los dos primeros, pasamos al cuadrangular final, a los cuatro primeros, pero ese es el primer objetivo, estar dentro de los primeros lugares de la Conferencia Sur. Cep Puerto Bona hará su debut este viernes 4 de octubre en Liga Direct TV ante Valdivia, en el Coliseo Antonio Azurmendi. Este fue el informe para fábrica de campeones de Fernando Lobos. En las imágenes, Ignacio Miranda. Fernando Lobos, Inés.